Hola a todos y bienvenidos a Top Viajes. Descubre el espíritu navideño en su máxima expresión, con nuestro Top 10 mejores destinos para viajar en Navidad. Prepárate para un recorrido festivo lleno de encanto y tradición. No te pierdas estos destinos, que transforman la temporada navideña en una experiencia inolvidable. Amsterdam, Países Bajos. Los canales iluminados y la arquitectura histórica, hacen que Ámsterdam sea un destino encantador en Navidad. Explora los mercados navideños en la Plaza Damm. Visita el Museo Van Gogh y realiza un paseo en barco por los canales decorados. La ciudad ofrece una mezcla única de historia, arte y festividades durante la temporada navideña. Munich, Alemania. Munich es el destino perfecto para sumergirse en la tradición navideña alemana. Los mercados de Navidad, como el Christkindlmarkt en la Marienplatz, ofrecen delicias culinarias, decoraciones artesanales y una atmósfera festiva. Disfruta de la arquitectura bávara iluminada y calienta tus manos con una taza de gluey. Vino caliente especiado, mientras paseas por las encantadoras calles invernales. Londres, Reino Unido. Londres se transforma en un espectáculo de luces y color durante la temporada navideña. Desde las luces en Oxford Street, hasta el Winter Wonderland en Haight Park, la ciudad ofrece una amplia gama de actividades festivas. TAYIN, ESTONIA. TAYIN, con su encantador casco antiguo, se viste de blanco durante la Navidad. La plaza del ayuntamiento acoge mercados con productos artesanales y delicias locales. Explora las estrechas calles empedradas decoradas con luces entelleantes y visita la Catedral de Alejandro Nevsky. TAYIN te ofrece una auténtica experiencia navideña en un entorno histórico. ROMA, ITALIA Roma ofrece una Navidad llena de historia y esplendor. La plaza de San Pedro en el Vaticano se ilumina con un enorme árbol de Navidad y un Belén. Explora los mercados navideños en la Piazza Navona, prueba las delicias culinarias de la temporada, y asiste a una misa de medianoche en una de las históricas iglesias de la ciudad. Madrid, España Descubre la Navidad con un toque español en Madrid. Las luces deslumbrantes en la Gran Vía y la Puerta del Sol iluminan la ciudad, mientras los mercados navideños en la Plaza Mayor ofrecen delicias culinarias y regalos únicos. No te pierdas el espectáculo de luces en el Palacio Real, y sumérgete en la calidez de la temporada en la capital española. Madrid te espera con su alegría festiva y su encanto único. París, Francia La ciudad de la luz brilla aún más durante la Navidad. Los campos helicios se adornan con luces deslumbrantes, y la Torre Eiffel se convierte en un espectáculo de destellos. Explora los encantadores mercados navideños y disfruta de un crucero por el río Sena para ver París iluminado. La Catedral de Notre Dame y el Museo de Louvre también ofrecen eventos y decoraciones especiales. Viena, Austria Viena se transforma en un cuento de hadas durante la temporada navideña. Sus mercados, como el de la Plaza del Ayuntamiento, ofrecen productos artesanales y delicias culinarias. La ciudad está llena de luces festivas y decoraciones, y puedes asistir a conciertos de música clásica en lugares históricos como la Ópera Estatal de Viena. No te pierdas el elegante baile de debutantes en la Hopper durante el periodo festivo. Praga, República Checa Sumérgete en el encanto medieval de Praga durante la Navidad. La Plaza de la Ciudad Vieja alberga mercados tradicionales, donde puedes probar delicias locales y comprar artesanías. El Castillo de Praga y el Puente de Carlos se iluminan, creando un telón de fondo mágico. Además, disfruta de conciertos de música clásica en iglesias históricas, para una experiencia cultural única. Nueva York, Estados Unidos Experimenta la magia de la Navidad en la ciudad que nunca duerme. El Times Square se ilumina con carteles publicitarios festivos. El Rockefeller Center acoge un impresionante árbol de Navidad, y la Quinta Avenida se viste con luces deslumbrantes. Patina en la pista de hielo del Rockefeller Center, disfruta de las compras en las tiendas decoradas, y asiste a un espectáculo de Broadway para una experiencia navideña completa. Y ahí lo tienes, los 10 destinos navideños de ensueño que harán que tus vacaciones sean inolvidables. Cada lugar ofrece una experiencia única durante la temporada. ¿Cuál será tu elección para celebrar la Navidad este año? Déjanos saber en los comentarios, y que tus fiestas estén llenas de alegría y viajes inolvidables. No olvides suscribirte para más inspiración de viajes. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Gracias por ver el video.